¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me da mucho gusto tenerlos, tener a todas las personas presentes y quienes nos acompañan a distancia en línea. El día de hoy tenemos el enorme placer de presentar el libro Agendas Culturales del Siglo XX, coordinado por la doctora Ana Garduño y la maestra Graciela de la Torre, y publicado parcialmente por el Instituto de Investigaciones Estéticas y por Difusión Cultural, con apoyo de la Cátedra Inesamor. Bueno, esta es una actividad que está realizando el Instituto en el marco del 8 de marzo y de todos los eventos que se han realizado para esa fecha y recordarnos de las luchas que las mujeres hemos tenido que llevar y seguir llevando para tener el reconocimiento dentro de la sociedad que nos merecemos. Y dicho eso, me da mucho gusto presentar aquí a la doctora Ana Garduño. Ahora voy a hablar de su currículum, pero antes que nada, quería yo nada más recordarles cuatro cositas que tienen que ver con el título del libro. Y, bueno, el nombre quizá le suena extraño, como suele suceder en el español de hoy en día, esta forma de feminizar muchas de las prácticas, Ana en la introducción señala que la gestión cultural en este país se ha feminizado, y yo quisiera que abone sobre eso un poquito, pero bueno, no es ocioso el feminizar la palabra de agencia, y pues es una palabra extraña dentro del español, pero no ajena. El diccionario de la lengua española nos da por lo menos tres definiciones de agente, y nos dicen tanto adjetivo, agente, es alguien que obra o tiene capacidad de obrar. Y en ese sentido, este libro convoca perfectamente ese sentido de un grupo de mujeres que lograron esa capacidad de obrar dentro del campo del arte. Como sustantivo, en tanto agente, que aplica para masculino y femenino, es, designa a la persona que obra con poder de otra para gestionar algo en su nombre. Y aquí podríamos decir que muchas de estas agentes culturales que seleccionaron para esta presentación, además de haber sido elegidas para cargos de representación pública, gestoras de museos, curadoras, profesoras, críticas de arte, galeristas y coleccionistas, están actuando a nombre de la sociedad. Y están actuando también a nombre de muchas otras mujeres que no tienen esa capacidad de concitación, que quizás sería el término más adecuado en castellano, como alguna vez un muy querido colega me señaló. Pero sobre todo, a mí me gusta la tercera acepción de como ocho que tiene la palabra, y significa para designar a la persona o cosa que produce un efecto. Y definitivamente, estas mujeres reunidas en esta publicación tuvieron la capacidad de producir efectos en el campo del arte, y me parece que las mujeres y los hombres que escriben sobre ellas tienen también esa capacidad. Y definitivamente, en su trabajo académico, Ana Garduño se ha distinguido por actuar de esa manera. Y me da muchísimo gusto presentar a mi querida colega y amiga, a la doctora Ana Garduño, que es doctora en Historia del Arte por la UNAM, que es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INVAL, mejor conocido como CENIDIA. Trabaja las líneas de investigación, coleccionismo privado de arte, y aquí quiero destacar su conocido libro, El poder del coleccionismo de Álvar Carrillo Gil, de 2009, publicado por la Coordinación de Postgrado. Otra línea de investigación es la de políticas culturales del siglo XX, Agentes Culturales y los Sistemas de Museos en México, y su bibliografía impresa y en línea es muy amplia. Y es coeditora, junto con Graciela de la Torre, de este libro de Agentes Culturales del Siglo XX en México, que fue premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, al Arte Editorial 2023. Querida Ana, muy bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Graciela de la Torre, que me sorprende mucho que no esté acá. Esto fue muy importante para mí encontrarme con ella en el camino, porque este libro lo había planeado cinco años antes y había buscado las instituciones para poderlo publicar. El INVAL siempre ha sido pobre, siempre, pero en este sexenio estamos a punto de perder hasta la casa donde vivimos. Entonces, no ha sido posible que el INVAL nos pague el libro. Y parte de mis objetivos en este proyecto era juntar colegas de diferentes generaciones. Yo quería que estuvieran tanto maestras como alumnas recién graduadas. y quería también que se nos pagara por el libro, porque en Historia del Arte muchas veces nos llaman para conferencias, clases, cursos, etcétera, pero nunca nos ofrecen sueldo ni pago de nada. Y yo quería que este libro tuviera un pago, así que fue muy difícil conseguir financiamiento, hasta que me acerqué a Graciela de la Torre y ella aceptó buscar financiarlo mediante publicaciones de la UNAM, la Cátedra Inés Amor. Y también yo tenía la inquietud de que fuera un libro dictaminado por estéticas, que hubiera un trabajo de revisión entre pares para que no fuera un libro que solamente fuera de autoelogios mutuos, hablando de todo lo que las mujeres hemos aportado a la sociedad, sino que también hubiera una distancia crítica. Originalmente tenía una lista de 30, por lo menos, agendas culturales. La tuve que ir reduciendo en la medida en que no todas teníamos posibilidad de acceder a sus archivos familiares. Muchos de esos no están en repositorios públicos, los archivos están guardados en algunas casas. Y la familia se dispersa, los archivos también se dispersan. En algunos casos no teníamos acceso a los materiales. Así que fue un proceso de depuración casi automática, donde era más difícil acceder, tuvimos que prescindir de esas personas. Al final nos quedamos con 20 capítulos, que me parece que es representativo para hacer un primer abordaje dentro del área de la historia del arte. Hay que decirlo que en otras áreas las escritoras sí han hecho este trabajo de revisión de quiénes han sido las escritoras que han aportado, visibilizado temas o problemas en la literatura, por ejemplo, en la poesía. Pero parece que es un fenómeno que se da más entre creadoras, porque también hay muchos libros que compilan el trabajo de las artistas plásticas o de las bailarinas o de la gente de teatro, pero no con agendas culturales, no con personas que no hacemos productos artísticos, sino que estamos trabajando tras bambalinas, atrás del escenario, atrás del mundo, en las oficinas, y que no necesariamente a la hora de estar en el escenario. Entonces, de estéticas quiero agradecer a dos dúos especialmente, Angélica Velázquez y Luis Adrián Vargas, que es un dúo dinámico que nos ayuda muchísimo, y que gracias a aquellos dos decidieron apoyar el proyecto, se pudo hacer en tiempo y forma. Otro dúo también muy importante fue el del archivo fotográfico, Ricardo Alvarado y Ceci Gutiérrez, también estuvieron al pie del cañón, estuve una tarde revisando cerca de 3 mil fotografías de las agendas culturales del instituto, porque hay un núcleo dedicado solamente a ellas, y fue bastante complejo porque nos dimos cuenta que no tenemos representación fotográfica de muchas agendas culturales, incluyendo investigadoras de estéticas. Por ejemplo, de Juana Gutiérrez había cinco imágenes después de revisar una cantidad impresionante de material. Y eso, estamos hablando de gestoras contemporáneas, no estamos hablando de mujeres del siglo XIX, porque la propuesta era trabajar solamente siglo XX. Originalmente yo había pensado que fueran solamente agendas culturales ya fallecidas para tener mayor distancia crítica, pero después el proyecto se fue ampliando hacia agendas que todavía están funcionando, que están trabajando, que siguen haciendo aportaciones. Así que el perfil, digamos, como todos los proyectos, fue cambiando en la medida en que se iban involucrando mayores instituciones. Entonces, les leo unas breves frases que preparé para esta presentación. La idea de este libro es priorizar un proceso de recuperación de personalidades que aportaron significativamente el hecho artístico. Perdón, pero ya no puedo leer así. Estamos en vías de construir narrativas diferentes a las tradicionales que serán necesariamente más incluyentes de nuestro pasado reciente y queremos participar en esta necesaria reedificación. Y estuve buscando mucho y hay una frase de Amado Nervo que me gustó y que fue como el núcleo conceptual de todo el proyecto. Dice, los muertos no son los ausentes, sino los invisibles. Y ese fue justamente el objetivo, visibilizar a las mujeres que han hecho y hacen gestión cultural. Y eso fue lo que decidimos hacer en este libro. Entonces, las mujeres de agendas culturales y muchas más, cosas imposibles de incluir porque tendríamos que hacer una lista y hacer dos o tres tomos de agendas culturales, uno, dos, tres, desplegaron una agencia interrelacionada con las posibilidades que su contexto les brindó, que supieron aprovechar de manera inteligente y creativa, cimentando una infraestructura conectada con otros gestores activos en la época. Y aquí quiero decir que estamos hablando de historias de éxito. Son mujeres que se pueden rastrear, que hay archivo, hay biblioteca, hay fotografías, hay documentos en hemeroteca, etcétera. Porque muchas otras, aún del siglo XX, no es tan fácil hacer un proyecto rápido de investigación, tendrían que pasar varios años. Estas mujeres, entonces, de ninguna manera fueron pasivas o sujetas a las circunstancias y las condiciones sociales, económicas y culturales. Sus caminos no estuvieron predeterminados. No obstante, sus resultados no obedecieron solo a su voluntad, ya que se enfrentaron a límites coyunturales que limitaron sus acciones. Las potencias, la potencia de una gestora en un campo específico, cultural en este caso, se define cuando su disposición se sobrepone a determinismos sociales. Armadas con diferentes dispositivos, y ese fue el concepto que yo tenía detrás, que tuvieran un instrumento a partir del cual ejercer poder, que puede ser una galería, un museo, una colección de arte, fundaciones, o columnas en medios de comunicación impresos, en el caso de las críticas de arte, puestos directivos dentro de la infraestructura cultural, pública o privada. Ellas pudieron hacerse de una voz propia dentro de las comunidades culturales de su respectivo entorno, y destacaron en su condición de participantes convencidas, impulsando políticas culturales adheridas a las oficiales, o representando alternativas a ellas, e incluso eligiendo gestionar desde la crítica, la provocación o la discrepancia, ejerciendo resistencia pasiva o activa. Todas ellas fueron precursoras de un fenómeno que inició casi con el siglo XX, este es al que se refería Débora, el de la feminización de la producción, interpretación y mediación estética, del mercado profesional del arte, de la fundación, gestión y dirección de colecciones e instituciones culturales. Todas edificaron sus trayectorias, ejercieron oficios mixtos, o capitaneaban sus propios proyectos, siempre con el arte en la mira. Y aquí citó a Pierre Bourdieu en su libro sobre el Estado, los agentes sociales no toman el mundo social como un hecho, sino que lo construyen. Entonces, a través de las biografías de estas 20 profesionales, es perceptible un proceso de feminización en todos los territorios del campo artístico y la acción cultural. O sea, la idea era ver quiénes fueron las primeras mujeres que lograron puestos de dirección en museos de arte, las primeras que dirigieron sus propias empresas culturales, galerías, por ejemplo, las que formaron sus primeras colecciones que tuvieron un alcance nacional y, sobre todo, que tuvieran una institución en la cual entregaron esos acervos o en la cual trabajaron, en la cual se desempeñaron. Digamos, esas eran las condiciones. Por lo tanto, este es un libro colectivo que particulariza las reflexiones sobre agentes culturales que representan una muestra, entre muchas otras posibles, de personalidades que incursionaron en el universo cultural mexicano, desde hace aproximadamente un siglo. No pretende presentar una visión global, sino panorámica, a través de observar procesos heterogéneos que, desde la diversidad, obraron hacia objetivos unificados, que siempre fue fortalecer el campo cultural en México. Los capítulos aquí reunidos fueron todos solicitados especialistas de diversas generaciones y procedencias profesionales, con base en núcleos previamente trazados, galeristas, coleccionistas, fundadoras de instituciones, directoras de museos e investigadoras y críticas de arte. Decidí no incluir, al menos por ahora, a las creadoras, plásticas o conceptuales, porque considero que han recibido mayor atención que las gestoras que no somos productoras artísticas. Desde luego, al ser este nuestro primer abordaje colectivo a un tema y problema tan apasionante como complejo, no tenemos pretensión de contundencia, sino de invitar a nuestros lectores a introducirse en una multiplicidad de horizontes, en modo panorámico, a través de diversos enfoques, ideas, experiencias, narrativas, para continuar la reflexión sobre una genealogía incluyente de un sector cultural que, pese a crónicas deficiencias, rupturas y discontinuidades, contiene enormes potencialidades futuras. Muchas gracias. Bueno, quiero precisar que justamente, pues esto es y no es una presentación del libro, porque lo que vamos a hacer enseguida y que es para lo cual están convocadas la doctora Rita Eder, la doctora María Teresa Uriarte y la maestra Cristine, es justamente discutir sobre algunas de estas agendas culturales propiamente de este instituto, porque finalmente lo que nos interesaba era rescatar y revisar la agencia que han tenido muchas de nuestras propias académicas y la manera en la que nuestras académicas han formado nuevos cuadros y siguen formando cuadros de investigación. Yo le voy a pedir, por favor, a Rita que haga la presentación del trabajo de su maestra y amiga, Ida Rodríguez Prampolini. La doctora Eder es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se integró al instituto en 1975 y lo dirigió entre 1990 y 98. Entre 2005 y 2007 fue coordinadora del posgrado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente la doctora Eder es miembro del Comité de Expertos del Humboldt Forum de Berlín. Desde 2015 ha formado parte del Comité Asesor del Getty Research Institute 2008 a 2015. Fue vicepresidenta del Comité Internacional de Historia del Arte de 1996 a 2004. Presidenta del Comité Mexicano de Historia del Arte del 97 al 2000. Y ha hecho parte del Comité Asesor del IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Y es miembro del Consejo Académico del MOAC. Entre las discusiones, perdón, entre las distinciones más importantes que ha recibido está el reconocimiento a Sor Juana Inés de la Cruz al mérito universitario que otorga nuestra máxima casa de estudios. En 2006 el Premio Universidad Nacional en el Área de Investigación en Artes en 2013. En 2016 obtuvo la beca Edmundo Gorman, otorgada por Columbia University en Nueva York y el Institute of Latin American Studies. Y en diciembre de 2017 fue elegida como miembro de la Academia de Artes. Es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas. Entre sus publicaciones, tres más destacadas, solamente unas últimas muy recientes. Están narraciones, pequeñas historias y grandes relatos en la pintura de Antonio Ruiz, 1935-1994 de 2017. Genealogías del arte contemporáneo en México, 1952-1967. Del Instituto se publicó en 2016 y fue un proyecto de larguísimo aliento colectivo. Y el libro dada a documentos en coautoría con Ida Rodríguez Prampolini. Debería de mencionar el libro Vivísimo Muerto, que coeditó junto con el Getty Research Institute, que también aborda el tema del surrealismo. Rita, gracias. Gracias, Débora. Bueno, me toca hablar de alguien que fue muy cercano a mí, que fue mi maestra y mi amiga, desde que fui su alumna hasta el final de la vida de Ida. Y entonces, pues, yo escribí este texto con la memoria de todo lo que vivía al lado de Ida y todo lo que aprendí al lado de Ida. Ya, ya, ya. ¿No se oye? Ahora sí se oye. Yo empezaría por decir, como digo en mi texto, que Ida Rodríguez Prampolini fue una mujer muy afortunada, que reunía agudeza intelectual, calidez y un innegable encanto personal. A lo largo de su vida fue historiadora y crítica de arte, investigadora y maestra excepcional, coleccionista, curadora de exposiciones, fundadora de museos e instituciones culturales y factotum de importantes proyectos donde puso a prueba la idea de la cultura como herramienta de transformación social. si esta es una definición de agenta o agente, yo creo que ella cumplió plenamente, porque no solo modificó la enseñanza de historia del arte moderno y contemporáneo entre sus alumnos y la legión de alumnos que tuvo y formó muchos, sino fue un activista realmente y una fundadora de instituciones. todo junto. Entonces, veo problemático solo ponerla dentro de la crítica o de la academia, porque hizo muchísimas cosas. O sea, tenía un perfil muy completo en el campo de las artes. Bueno, voy a leer un poquito. No voy a leer todo el texto, porque si no, pues ya qué chiste, ¿no? Bueno, una de las cosas que fue fundamental para muchos de sus alumnos fue su aproximación al arte moderno, puesto que éste tiene entre sus fundamentos y conceptos de legitimación la idea de la originalidad y la invención del futuro. Ida transmitía su convicción del fin del arte moderno, siempre hablaba del fin del arte moderno, como parte de la necesidad de imaginar ese futuro. Cada día más imbricado con la tecnología, quedaría lugar a la consolidación de una nueva estética, desde el diseño de aviones hasta los objetos de la vida cotidiana, incluido el mobiliario y los vestidos de papel desechables. Ya en sus clases había la idea de activismo, ¿no? En el sentido de no nos podemos conformar con solo entender y conocer qué es el arte moderno. Tenemos que entender su poder de transformación. Y entonces, para ella, en ese tiempo, el poder de transformación era a través del diseño y, pues sí, lo que la tecnología podía hacer por el hombre. No tenía una visión totalmente optimista de la tecnología, pero pensaba que a través de ella se podían hacer muchas cosas importantes donde el arte podía participar como diseñador y con la inventiva. Su modelo era la idea de un arte total con políticas sociales en oposición a la idea del arte por el arte. Toda su vida peleaba con esa dicotomía, el arte por el arte y el arte social. Su malestar ante la condición remota del artista frente a su modelo social aparece como tema en su libro El arte contemporáneo, esplendor y agonía, publicado en 1964, que incluía todo lo último que los artistas habían hecho más o menos el año pasado. Es decir, llegaba hasta 1962, 63, y el libro se publicó en el 64. Bueno, eso hacía sentir a los alumnos, yo entre ellos, que vivíamos nuestro momento a la par que ella impartía sus clases. Y eso creo que, bueno, fue un enorme éxito como maestra, porque pensábamos que podíamos entender la cultura y el momento político en el que estábamos viviendo. Bueno, pues ella incursionó también en esos años fuertemente en la crítica de arte. Está el libro que coordinó Cristóbal Jacome, que vale la pena leerlo, está en orden cronológico, y es un gran esfuerzo por parte de Jacome para hacer visible cómo fue el proceso de la crítica de arte en su caso. Bueno, pasó, pasamos de ese curso a un seminario muy importante que se llamó Las Utopías en el Arte. Cómo el mundo que vivimos podía cambiar la sociedad. Pero no conforme con eso, porque se atraviesa el 68. A mediados de los 80, Ida Rodríguez encontró el sitio, el sitio o el topos donde podía realizar sus ideas más a fondo. Y entonces, pues adquirió realmente una duna, un montón de arena de buen tamaño, el que realmente con mucho esfuerzo civilizó y se instaló en Veracruz. ¿Dónde fundó? Pues vamos a ver algo más de eso. Ida comenzó a viajar con frecuencia a los pueblos apartados por la sierra. Sabía que había una gran pobreza en 60 municipios con poblaciones indígenas marginadas donde vivían productores artesanales. hizo una labor de convencimiento para fundar casas de la cultura por todo el Estado. Bueno, cuando se habla de las mujeres enfrentadas a problemas, pues Ida tuvo que tratar con toda la compleja política de Veracruz, porque tener esos puestos que ella tuvo era lidiar con todo eso, yo diría que con mucho éxito. Ella lo que quería era garantizar que hubiera casas de la cultura por todo el Estado y quería garantizar la participación de la ciudadanía, sobre todo de las mujeres y los jóvenes. Las casas de cultura servirían como centros de formación de productoras de objetos artesanales. Y entonces, fundó el Instituto Veracruzano de la Cultura, el llamado IVEC, en abril de 1987, que significó implementar una idea de cultura como proyecto conjunto con la intervención de la ciudadanía. Una especie de convergencia de las artes para la educación, a partir de casas de cultura para desarrollar las artes, el conocimiento, las tecnologías, además de fundar nuevos museos y preservar archivos históricos. Ya que estamos hablando de invisibilidad, ese museo de Orizaba que ella fundó, no sé cómo está funcionando ahorita, pero habría que trabajar más eso a fondo. ¿Qué hubo ahí? Sobra decir que hubo todo tipo de obstáculos, pero a ella, la verdad, las dificultades no le asustaban, dada su profunda convicción de lo imprescindible que es ensayar otras realidades sociales y creativas. Pero vivía con la preocupación de que todos aquellos esfuerzos pudieran rogar por el suelo una vez que ya no estuviesen al frente para defender las escuelas de música y danza. Cambió cualitativamente la vida cultural en Veracruz. Sus trabajos en Veracruz le depararon grandes preocupaciones y también muchas alegrías, entre ellos un encuentro con Fidel Castro. Eso ocurrió en Tuxpan con motivo de la reinauguración como parte de sus actividades al frente del IDEC, del Museo del Granma. Es decir, fue fundadora de museos en circunstancias realmente, pues, para ella muy queridos y muy importantes. Es muy importante referirse a las fotos que hay sobre ella y a cómo fue un poco la casa que hizo en Veracruz. Pues hay una foto de Ida vestida de blanco junto a Fidel en su característico traje de fajina verde que tenía un lugar especial en su casa del puerto de Veracruz al lado de una imagen de mayor tamaño del Che Guevara. Le gustaba realmente más el Che Guevara. Sus dos héroes estaban colocados cerca de un ejército de figuras de zapatistas hechas de tela y lana. Y tenía también un gran museo del Kitsch porque le interesaba mucho, pues, los objetos de arte popular, algunos cabrían dentro de esta categoría. Y le interesaba también mucho cómo la artesanía china había modificado la artesanía mexicana. En fin, toda su casa, en realidad, pues, era un pequeño museo de cierto tipo de objetos. Cuando dejó el IVEC, fundó el Consejo Veracruzano de Arte Popular, que dirigió hasta el 2010, fueron cinco años, ligado a la atención que por mucho tiempo había prestado a los trabajos denominados populares, donde centró su preocupación por los municipios pobres, donde se asentaban los productores de artesanías. Su deseo fue visibilizar, no solo el aspecto creativo, sino la marginación de los indígenas y el lugar no reconocido de las mujeres. Creo que podríamos hablar muy largo sobre su trabajo académico, su investigación, que realmente era de muy alta calidad. Hay cosas que no se podrían hacer sin los libros de ida, pero creo que la manera en que ella hubiera preferido, y es en respeto a ella, también escribió un poco de sus libros, pero creo que este era un aspecto muy querido por ella. Nada más voy a leer un poquito el último párrafo. Puede decirse que hasta el final de su vida conservó la ilusión de terminar su obra inacabada acerca de las batallas entre el arte por el arte y el arte social. De cierta forma, la culminó con su trabajo en su tierra natal y en los lugares más recónditos del Estado. En tiempos en los que debería haber sentido satisfacción por una vida plena, se ocupó de darle vida a ese proyecto donde la acción se acompañó de gran cantidad de escritos sobre su trabajo en Veracruz. hasta el último momento vivió inventando nuevos proyectos, siempre autoreflexiva, vivió ilusionada, ampliamente querida y reconocida. Gracias. Muchísimas gracias, Rita. Quisiera pasarle la palabra ahora a la doctora María Teresa Uriarte, que también va a hablar de su maestra, la doctora Beatriz de la Fuente. La doctora María Teresa Uriarte es doctora en Historia y el Arte por la UNAM y para sus estudios de maestría se dedicó a investigar sobre la pintura rupestre de Baja California bajo la dirección justamente de la doctora de la Fuente y esta parte de la historia del arte prehispánico era hasta ese momento prácticamente desconocida. Después, también de la mano de la doctora de la Fuente, se acercó y fue una de las fundadoras del proyecto de pintura mural prehispánica y como parte de este proyecto realmente pues muy importante para el instituto, realizó su tesis de doctorado en torno al tema del juego de penota. La aportación de este trabajo consiste hoy en demostrar que en la pintura mural de Tepantitla, en Teotihuacán, están representadas estas modalidades ancestrales del juego de pelota. La doctora Uriarte fue directora del instituto entre 1998 y 2006, dos periodos consecutivos, fue coordinadora de los consejos académicos del área de las humanidades y las artes entre 2006 y 2008, fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad entre 2008 y 2012 y coordinadora de difusión cultural entre 2012 y 2016. A la muerte de la doctora de la Fuente, en 2005, la doctora Uriarte se empezó a hacer cargo como directora del proyecto, coordinadora del proyecto de pintura mural prehispánica, puesto que sigue desempeñando hasta la fecha. Es miembro del ESNI nivel 2 desde 2014 y también tiene una amplia gama de publicaciones. Las publicaciones, casi todas las pueden acceder a través de Human Index para quien nos está escuchando en línea. Querida Tere, muchas gracias. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a todos por estar aquí y déjenme decirles algo que lo quiero compartir porque eso me pasó. cuando vi el cartel del evento se me hizo un nudo en la garganta de pensar en esas maestras que formaron parte de nuestra vida de una manera tan importante. La doctora Vargas Lugo, Doña Beatriz, Ida Queridísima, Tere del Conde y Juana Queridísima. Todas queridísimas al final de cuentas. Por tanto, me siento muy orgullosa de poder hablar hoy de Doña Beatriz. Últimamente me ha tocado participar. Pues ni modo. Fui su discípula más cercana. Ella decía que era yo su hija fuera de matrimonio. Y bueno, me hizo jurarle que en su lecho de muerte que yo iba a seguir con el proyecto y cuando me dijo prométame que lo va a terminar. Dije, ¿se lo prometo? No, no me lo prometa. Júremelo. Pues se lo juro. Y entonces ahí me tienen cumpliendo con mi promesa y con mi juramento. Doña Beatriz, ustedes la conocieron, algunos, no todos. fue un ser humano como todas las que estamos viendo. Excepcional. Fue hija del doctor Samuel Ramírez Moreno. Se casó con el doctor Ramón de la Fuente Muniz. Único miembro, más bien, único matrimonio miembro del Colegio Nacional. porque tanto el doctor de la Fuente como la doctora de la Fuente, los dos eran miembros del colegio. Doña Beatriz decía que su vida deambulaba entre mayas y olmecas, aunque no solo dedicó sus estudios a estas dos áreas, pero por ejemplo, sus estudios sobre las cabezas colosales olmecas, ahí está en su boda con el doctor de la Fuente, que me encanta esa foto. Sus estudios sobre las cabezas olmecas, hasta la fecha, es un referente indispensable para estudiar no solo esa cultura o estilo, como ella misma se cuestionó, sino que para nuestra disciplina la historia del arte resulta fundamental porque hace sus análisis de geometría aplicada, que no es su única seguidora. En 1956, el arquitecto yucateco Manuel Amáviles Domínguez publicó su libro de la arquitectura precolombina en México, al que le habían otorgado el premio de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid por ese trabajo. Ahí está justamente su trabajo sobre el chacmol y el trabajo de la doctora de la Fuente sobre las cabezas colosales. Doña Beatriz realizó grandes esfuerzos para la realización para la realización de catálogos. Qué aburrido van a decir ustedes. Bueno, pues sí, suenan aburridos la verdad, pero son un instrumento extraordinario porque cada vez que un estudioso quiere ver cualquier cosa relacionada con la escultura huasteca, con la escultura olmeca, con las cabezas colosales, con la pintura mural prehispánica en México, en todos los tomos que se han publicado, siempre hay un catálogo y esto es fundamental para la investigación. Entonces, pues, ahí está Doña Beatriz haciendo sus catálogos desde la escultura monumental Olmeca, pasando por todos los que ya dijimos. Escribí sobre las numerosas labores desarrolladas por la doctora de la Fuente, pues no es fácil porque tuvo muchos éxitos en muchas áreas. Les puedo decir que fue la primera mujer miembro del Colegio Nacional, Premio Nacional de Artes y Ciencias, investigadora emérita, premio Universidad Nacional, directora de la Escuela de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana, fue también presidenta del Comité Mexicano de Historia del Arte, vicepresidenta del Comité Internacional de Historia del Arte de la UNESCO entre 79 y 96, fue miembro de la Academia de Artes de México, de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural y quiero reiterar, de veras, a riesgo de ser una reiterativa y también laudatoria, pues sí, no lo puedo evitar, que el haber sido la primera mujer que ingresara al Colegio Nacional, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y ahora tenemos varias mujeres miembros del Colegio Nacional, pero ella, la verdad es que abrió un camino, para muchas mujeres y yo les puedo decir, por ejemplo, que una de sus virtudes como maestra, porque eso fue innegable, fue una gran promotora cultural, nadie lo dice, ¿por qué? Porque abrió caminos, al igual que Ida, al igual que la doctora Vargas Lugo, iniciaron caminos cuando estos caminos todavía eran, estaban llenos de abrojos, llenos de matorrales, ellas limpiaron la brecha, limpiaron el camino para muchas generaciones que seguimos después y esto es algo que también tiene maravilloso nuestra universidad, tenemos nuestros maestros, ahí está Agustino, ahí está Clementina, ahí están nuestros antepasados, nuestros ancestros en el linaje de la historia del arte y entonces estamos nosotros como una generación que tenemos que darle la mano a las nuevas generaciones para llevarlas del camino como nos enseñaron nuestros maestros, como nos enseñaron estas mujeres fuertes, valientes, promotoras de historia del arte. Pues, Doña Beatriz inició sus labores de investigación a partir de sus trabajos sobre la escultura de Palenque y hoy en la mañana estaba platicando con María Elena Vega que es de nuestro vecino históricas y que me invitó a dar una clase en su seminario de tesis, me dijo, oye Tere, ¿tú sabes de dónde sacó la doctora de la fuente aquello de que el hombre es la medida de todas las cosas? Y yo casualmente me encontré la cita y sí, el ser humano, porque entonces no se usaba el lenguaje inclusivo, el ser humano es la medida de todo y ella lo repitió siempre, la historia del arte gira alrededor del ser humano, esa es la creación del ser humano, ese es el trabajo que inició Doña Beatriz y que dejó un amplio camino. Respecto al proyecto de la pintura mural prehispánica, yo creo que Doña Beatriz, pues no en sus últimos años, pero sí, digo, sí fueron sus últimos años, pero fueron muchos, dedicó sus esfuerzos a algo que entonces tampoco era muy común, que era el crear proyectos multidisciplinarios e interdisciplinarios, transdisciplinarios, el invitar a astrónomos, a arqueólogos, a historiadores, a historiadores del arte, arquitectos, diseñadores, dibujantes, etcétera, que todavía seguimos ahí arrastrando el lápiz para tratar de seguir con el proyecto que ella inició. Y la verdad es que yo creo que ha sido un proyecto universitario por antonomasia. Y en eso también es un agente de cambio, porque en cualquier lugar, y lo acaba de decir Rita con respecto a Ida, ¿qué pasó con el IVEC? Pues que casi se acabó cuando Ida lo dejó de su mano. ¿Qué pasa con los proyectos universitarios? Los proyectos universitarios, igual que decíamos hace un momento, tomamos de la mano a nuestros maestros y se la damos a nuestros alumnos. Y así fue que se creó el proyecto de la pintura mural prehispánica en México, que pues tiene algunos libros publicados, algunos, que fíjense, el otro día justamente nos llegaron dos cartas, una de Simon Martin, que es un magista muy destacado, dándonos las gracias por el libro electrónico de Cacaxla. Allí está Doña Citlán y que es su madre. y porque él lo está usando para sus clases y los desplegados, que son obra de Ricardo Alvarado, que sirven también. Y entonces vemos la brecha, vemos este camino de esta mujer que tuvo esa visión, que inició esos trabajos y que se han continuado en eso, en sus catálogos, en los estudios de historia del arte, en su metodología de análisis, en la maestra que siempre fue y que nunca dejó de ser, porque este muchacho que está ahí se acercó, estaba en la casa de Palenque, yo estaba en la torre junto con otras de las colegas de la pintura moral prehispánica en México y de repente se acercó a preguntarle ¿qué están haciendo? y doña Beatriz, generosa como era, amable como era, simpática como era, pues le empezó a contar que el proyecto de la pintura moral prehispánica que hacíamos y que na, 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 y el otro estaba absolutamente embobado. Y por otra parte, cuando me invitaron a ser parte de este libro, yo me pregunté, bueno, ¿realmente en qué podríamos decir que fue el trabajo cultural de doña Beatriz? Pues por principio de cuentas, déjenme decirles en esto que ya les he contado, pero también en una, en una institución de una metodología, de una metodología de historia del arte aplicada al arte prehispánico, de una lucha continua, así como Ida luchaba por el arte, por el arte en contra de él, doña Beatriz luchaba para que el arte prehispánico fuera reconocido como arte, no como una muestra antropológica. Y eso fue parte de su trabajo. Y la verdad es que en esto ella nunca dejó de ser maestra. Y yo creo que la labor de difusión, de divulgación más importante que tenemos los investigadores es justamente la de formar jóvenes que van a seguir adelante con el trabajo que nosotros hacemos. Y a mí me llama mucho la atención que ella con esta metodología siempre decía que lo que nosotros íbamos a aprender en su clase era a ver. Y fíjense ustedes si no, acérquense a Coatlicue y véanla. A ver si la entienden. Y empiécenla a describir como ella lo hacía de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Dos cabezas de serpientes, un cuerpo ta-ta-ta, la falda de serpientes, sus garras en lugar de pies y la ven. O cualquier otra obra de arte prehispánico. Entonces, esta labor de ella como maestra pues se vio reflejada en muchísimos trabajos y bueno, pues obvio también recibió el premio de la universidad nacional, obvio también la medalla Sor Juan Inés de la Cruz, se le otorgó el cuchimán de plata del gobierno de Tabasco, la universidad de Harvard le otorgó ni más ni menos que la medalla Tatiana Poscuriacov. O sea, y la mesa redonda de Palenque también le dio un reconocimiento especial. Quienes fuimos y quienes vivimos con ella todos estos momentos, yo les puedo decir que en gran medida era una mujer incansable. Si era las 3 de la tarde está caminando en Monte Albán y ella, tan tranquila, feliz, vamos a ver la tumba 104, no, y ahora vamos a la 105, ¿no? Y así nos traía. Dirigió más de 30 tesis de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras y muchos de sus alumnos son distinguidos profesionistas que siguieron su ejemplo o que al menos lo intentamos. Por ejemplo, cito a Verónica Hernández, discípula cercana de la Doctora de la Fuente y la compiladora de todas sus obras publicadas por el Colegio Nacional. decir a la Doctora de la Fuente que dedicarse a la historia del arte prehispánico es una actividad poco común. Pues sí, casi la totalidad. Muchísimas gracias, Tere. Me queda nada más por presentar, presentarles a ustedes a Cristina Galindo. Cristina nos va a platicar y va a hablar un poco sobre Tere del Conde y su acercamiento a la gestión de Tere del Conde supongo que en el Museo de Arte Moderno. Bueno, Cristina hoy por hoy es estudiante del doctorado en Historia del Arte, hizo su maestría, tiene licenciatura en Estudios Latinoamericanos y maestría en Historia del Arte también. Trabaja como investigadora en el Centro Documental Arqueya del MOAC y pues nos da mucho gusto que estés aquí representando a la juventud. Muchas gracias. Ahorita no, por el momento no estoy estudiando pero muchas gracias por la presentación. Bueno, agradezco muchísimo esta invitación y... Ah, sí, sí, sí. Bueno, agradezco mucho la invitación y pues es un honor gigante para mí estar aquí y estoy muy feliz de participar en este evento que busca hacer memoria de mujeres que compartieron inquietudes que yo creo que tenemos muchas de nosotras ahora, ¿no? El día de hoy me corresponde hablar sobre una investigadora, académica, profesora, gestora cultural, crítica de arte e historiadora que conocieron muchas personas aquí presentes y a quien yo conocí solo a partir de sus textos en tiempos muy recientes. Puedo decir que el modo en que identificaba a Teresa del Conde era como crítica de arte, no solo por sus publicaciones, sino por el rol que se le ha dado en las discusiones públicas sobre el arte de nuestro país en la década de los 90. Al iniciar mi investigación para la publicación que aquí nos convoca, me pregunté cómo esa fuerte presencia en los medios podía haber convivido con su agencia como funcionaria cultural, pues no es común que quienes ejercen las políticas de exhibición sean a su vez quienes marquen el ritmo de la discusión en torno a ellas. Del Conde, además de formar parte del Instituto de Investigaciones Estéticas desde 1975, estuvo a cargo de la Dirección de Artes Visuales en el INBA de 1981 a 1988 y fue directora del Museo de Arte Moderno durante más de una década, de 1990 al 2001. Para ella, estas actividades no estaban desligadas de su responsabilidad en los medios de comunicación, más bien los veía como aspectos inseparables y esa liga fue su manera de adquirir poder como gestora. En el archivo de la doctora que se encuentra en el Centro de Documentación Arqueya, existe una caja grande llena de libretitas diminutas que Sol Enaro se encargó de rescatar para que no quedaran fuera de lo que ahora es el Fondo Teresa del Conde. En ellas es visible la fuerte pulsión de escritura que la acompañaba en su cotidianidad. En uno de estos cuadernitos que seguramente cabían en su bolso de mano, podemos leer datos y experiencias tan variados como son un listado de sus opiniones sobre las pinturas que vio en el último museo que visitó, el tipo de cóctel que eligió para acompañarla en un largo viaje en avión, sus preocupaciones más urgentes respecto al Museo de Arte Moderno y hasta la narración de una pesadilla en la que debía presentar una ponencia a pesar de una serie de dificultades técnicas de las que sospechaba su padre era el responsable. La cantidad de detalles que aparecen muestran una gran voluntad por dar cuenta de sus percepciones, asociaciones y aprendizajes. Con el fin de darles un orden, cada pequeña libreta tiene adherida una etiqueta que ella hizo donde apuntó los temas que aparecían en sus páginas. El hecho de que hoy tengamos acceso a estas notas sin duda le habría producido mucho entusiasmo. No hay que olvidar que Del Conde ejerció para sí una política de publicación constante sin igual, lo cual queda manifiesto en los 32 años que escribió una columna semanal en la jornada y en las decenas de libros de su autoría dedicados a su mayoría a la divulgación de la historia del arte. Pero además en el contenido es evidente una gran apertura revelar reflexiones privadas y a veces íntimas al público. Algunos ejemplos son la publicación de las famosas cartas absurdas que sostuvo con Jorge Alberto Manrique por más de tres años, su diario de sueños llamado Sueños, Memorias y Asociaciones a 100 años de la interpretación de los sueños y desde luego las revisiones públicas a sus propios posicionamientos y a su obra presentes en muchas de sus columnas semanales y libros. Aunque este tipo de transparencia afectiva en la escritura ha sido explotada por muchas mujeres artistas, pocas veces se ha dado entre mujeres dedicadas a la historia del arte en el ámbito académico y tal vez menos aún en agendas culturales. En Teresa del Conde parecía existir una resistencia a jerarquizar entre formas de lo escribible y lo publicable. En una de las cartas con Manrique menciona una ocasión en que un escrito que quería publicar en los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas fue rechazado bajo la percepción de que se trataba de un artículo de difusión. Mientras acepta que este la verdad no era cito rigurosamente académico la investigadora se pregunta por qué lo que ella llama una observación reflexiva en este caso sobre las vanguardias rusas se considera difusión o divulgación por lo que ella describe parece que se trataba de un texto de crítica de arte que abordaba con suficientes juicios de valor y calificativos al movimiento pictórico en la Rusia soviética juicios que efectivamente requieren desplegar un marco de investigación muy amplio para poder tener lugar en artículos académicos pero para ella estos juicios no necesariamente debían mantenerse en la oscuridad y es así que siempre encontró medios para dar cuenta de ellos es gracias a esa indiferencia hacia las jerarquías de la escritura que ahora contamos con un vasto testimonio de sus percepciones con esto no puedo evitar preguntarme cómo sería si más historiadoras del arte y agendas culturales de nuestro presente encontraran una vía para abrir sus observaciones reflexivas al público fuera de las versiones acabadas y los puntos finales de las exposiciones que sí tienen lugar y los textos arbitrados que sí se publican al compartir públicamente sus dudas y sus críticas hacia las estructuras con las que se enfrentan me pregunto qué discusiones detonarían y con ello qué removerían en lo que nos rodea algunas de las polémicas de las que fue parte Teresa del Conde tienen su origen en sus propias ideas sobre los museos y el arte pues estas no siempre fueron compatibles con el desarrollo del campo del arte contemporáneo en nuestro país en sus textos reafirmó la necesidad de la existencia de estilos y una idea del arte apegada a la alta cultura así como una visión del museo como un lugar para la elevación del espíritu sin embargo también mostró una conciencia de las limitaciones que esto podía darle en su apreciación del arte incluido aquel hecho por mujeres que por su constante crítica a los formatos y materialidades era difícil de incluir en exposiciones del MAM que no fueran como ella les llamaba multidisciplinarias la conciencia por parte del conde del valor instituyente de la palabra escrita en combinación con su disposición a la autocrítica y la confianza en sus juicios fueron algunas de las características de su modo de ejercer poder en su campo dieron lugar a una transparencia ideológica que sin duda ayudó a definir posturas y con ello también motivó transformaciones si bien para hacerlo ella contó con un alto grado de carisma prestigio y capital social hoy podríamos pensar que tenemos otras cosas a nuestro favor que el escenario ha cambiado un poco y que como mujeres podríamos atrevernos cada vez más a actuar así sin miedo a vulnerarnos al exponer nuestras intuiciones y juicios y en especial entre nosotras gracias muchas gracias Cristina yo siempre aprecié la disposición de Tere del Conde a colaborar con el postgrado cuando lo coordiné y bueno eso es algo que yo sí me gustaría hacer público patente que fue una gran colaboradora y a nivel de docencia Tere siempre estuvo dispuestísima a dar desde arte del renacimiento y si había que dar arte de la prehistoria Tere estaba dispuesta a entrarle a lo que uno le pidiera era una colega muy jalador la verdad bueno tenemos todavía tiempo para que la doctora Garduño nos presente y nos haga una breve presentación de la doctora Vargas Lugo y de la doctora Juana Gutiérrez y quizá tendremos tiempo para que vayan pensando sus preguntas de unas dos o tres preguntas para terminar a las seis y media Sí mil gracias cuando estaba planteando el proyecto fue inevitable un módulo sobre estéticas no había manera de evadirlo si quería ser justa pues no había manera porque me di cuenta que la agencia del instituto no solo era para los que nos habíamos educado en la UNAM que no era un asunto de endogamia académica sino que era realmente la agencia del instituto era nacional y después me di cuenta que también era internacional que hay una presencia del instituto de investigaciones estéticas de la UNAM en América Latina muy fuerte en Estados Unidos en realidad en Iberoamérica hay una presencia bastante interesante y eso lo constaté con los estudios que se hicieron en este libro también sobre la doctora Elisa Vargas Lungó y sobre Juana Gutiérrez aquí el punto es que no podíamos hacer un libro de agendas culturales de México en el siglo XX a la fecha sin investigadoras del instituto de investigaciones estéticas la agencia que han tenido el trabajo el desarrollo la difusión el salir de las aulas y no solo hacer docencia sino también investigación también publicaciones académicas arbitradas por supuesto trabajar en la difusión y salir del salón de clases y sus ideas plasmarlas en tercera dimensión salir de la bidimensionalidad del libro y también trabajar en la exposición en el display museográfico sobre todo yo destaco mucho el que Elisa Vargas Lungó y Juana Gutiérrez trabajaron en museos que para mí es un elemento importante un dispositivo una herramienta que permite que nuestras ideas lleguen a un público mucho más masivo que es mucho más grande que el de los lectores de libros sobre todo si estamos haciendo libros especializados así que yo quiero agradecer profundamente que mis queridas maestras hayan aceptado participar en este libro que las colegas y las alumnas también participaran porque en realidad es un honor que hayan decidido aceptar a pesar de que el tiempo era poco para hacer la investigación bastante poco pero es que había una urgencia política también a pesar de que la UNAM está libre de asuntos de sexenio también había que terminar el libro el año pasado así que fue inevitable pedirles que lo hicieran con muy poco tiempo pido disculpas por eso pero lo importante es que nos dimos cuenta nos dimos cuenta que el trabajo de estas dos profesoras que habían estado en aula desde muy temprano desde mediados del siglo XX en el caso de Elisa Vargas Dugo que entró en el 64 también al Instituto de Investigaciones Estéticas y que el trabajo en la docencia se duplicaba en espacios de difusión no solo para formar alumnos sino también para dar a conocer sus ideas sus reflexiones sus conocimientos en espacios que no son formativos 100% en el caso de Elisa Vargas Dugo ella trabajó durante mucho tiempo prácticamente toda su vida profesional en el Seminario de Cultura Mexicana que es una fundación de los años 40 donde se recogen las ideas vascunselianas ya con una transformación en los 40 de misiones culturales y la idea es que los académicos los investigadores los eruditos que están liderando los proyectos de investigación en México también vayan en itinerancia permanente a diferentes comunidades del interior del país y de la frontera con Estados Unidos porque también hay un acuerdo con el sur de los Estados Unidos de hacer esta labor de difusión a través de conferencias cursos seminarios mesas redondas coordinadas en el caso de Elisa Vargas Dugo con el Seminario de Cultura Mexicana y Juana Gutiérrez de manera bastante informal lo hacía a través de visitas guiadas ella laboró durante más de 20 años dando visitas guiadas por todo el país a diferentes grupos donde daba primicia de ideas de reflexiones de investigaciones que estaban trabajando se iba y tampoco igual que Teresa Alconde no despreciaba dar visitas guiadas en zonas arqueológicas para el mundo mesoamericano trabajaba también por supuesto cosas del virreinato del siglo 16 al 19 incluso trabajó también con modernidad y lo que me interesa mucho destacar de ellas dos es que sus exposiciones tienen una alianza muy específica con Fomento Cultural Banamex el hecho de que una institución las dos hicieran exposiciones con una institución privada que tiene la capacidad económica para hacer montajes que difícilmente se pueden hacer en instituciones públicas porque el costo de los seguros de las piezas sobre todo cuando hablamos de revisiones internacionales latinoamericanas o iberoamericanas son bastante complejas así que esa alianza afortunada con Fomento Cultural Banamex hizo que ellas dispusieran de las salas de Fomento que tiene en el Centro Histórico para poder hacer estos displays estas revisiones museográficas que nos permiten tener una idea diferente del trabajo en el aula de clases o en el libro de texto también es bien importante que Juana Gutiérrez fuera la directora del programa curatorial durante mucho tiempo de Fomento Cultural Banamex no hay una investigación todavía y ojalá la haya después de esto sobre el trabajo de Juana como curadora como directora de un programa académico de un programa curatorial que duró varias décadas que tuvo alcance nacional y por supuesto internacional donde ella hizo exposiciones para plantear ideas algunas muy arriesgadas algunas con propuestas bastante complejas y creo que sería bien importante que trabajáramos mucho cuáles son las ideas de Juana en el tema de las exposiciones yo creo que ahí hay una materia bastante grande para recortar para trabajar porque sin duda el trabajo que ella hizo de reflexión bastante crítico en algunos en algunos aspectos no suficientemente dialogados con colegas creo que en el ámbito del museo allí sí podemos interpretar y racionalizar un poco más a fondo el trabajo de Juana y por supuesto de la doctora Elisa Vargas Lugo que también tiene una dimensión museal así que solo me queda dar las gracias si no hubieran estado ustedes en este libro no hubiera sido tan exitoso creo que ha sido bien recibido y ha sido también recibido que ahora estamos trabajando justo en escenasgo queremos trabajar el tema descubrimos en este proyecto cómo las fundaciones privadas han estado colaborando con el arte y la cultura y ojalá logremos hacer un libro también con un aparato crítico y con una distancia sólida de las instituciones para poder aportar algo al ámbito cultural muchas gracias no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos pero el día del homenaje de Juana Gutiérrez cuando falleció justamente el homenaje que le hicieron en Fomento Cultural Banamex llorábamos tanto y sentimos tanto su pérdida que creo que nadie pudo hablar sin que se le ahogara la voz y se le escurrieran las lágrimas me parece que ha sido uno de los momentos más emotivos que me ha tocado vivir en el instituto pero bueno celebremos el trabajo que hacemos como mujeres el que hicieron nuestras maestras el que seguimos haciendo nosotras el que pueden hacer nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en general y yo quiero pedirte Ana que en la próxima versión de Agendas Culturales punto dos tomes en cuenta la presencia de las mujeres precisamente a partir de la reflexión de Rita sobre el trabajo de Ida en el arte popular Juan Coronel le hizo una observación a una alumna mía para su tesis de maestría en una entrevista y dijo que las mujeres eran las agendas por excelencia del fomento del arte popular y que eso era así porque era un espacio que no tenía poder que si fuera un espacio donde existiera poder real cualquier cosa que eso quiera decir seguramente estaría ocupado con un hombre correcto o incorrecto la observación de Juan me pareció suficientemente importante como para seguirla pensando quiero decir algo yo creo que no nos dio tiempo a todas de decir todo lo que contiene nuestros textos y todo lo que fueron estas agendas estas queridas maestras activistas yo creo que el paso de Ida por Veracruz dejó un legado nadie sabía nada sobre las artesanías veracruzanas es un rescate muy importante y finalmente creo que eso queda de alguna forma pues si las los trabajos que tienen que ver con el estado y con los gobiernos locales pues tienen sus altas y sus bajas pero quedan cosas se siembra algo y pienso que esa es una parte muy importante de la pintura es decir por lo menos lo fue para Ida que era una maestra extraordinaria como lo fue la doctora de la fuente y Tere y todas pero ella quería hacer esta cosa de cambiar la vida de las mujeres en provincias muy alejadas en lugares inotos y creo que ese es un legado interesante y creo que pues en algún momento alguien más lo retomará lo que pasa es que es difícil y es complicado y es pesado ¿no? ir hasta el fondo de las cosas bueno eso es todo gracias gracias Rita justamente recuperar el trabajo que hizo Ida en ese terreno el trabajo de la propia Cándida Fernández desde el momento cultural Banamex el trabajo de Tere Pomar el trabajo de Ruth Lechuga el sí el trabajo de Sol Rubín de la Borbolla el trabajo de un montón de otras mujeres Isabel Marín de Palen la propia Marta Turoc que han estado muy involucradas en el campo del arte popular y sí llama la atención que la verdad esta feminización de la gestión cultural que tú observas y la dirección de museos me parece que es un fenómeno sobre el que tenemos mucho que pensar todavía críticamente y nos quedan tiempo para unas preguntas para que nadie se vaya sintiendo que no pudo expresarlas por favor muchas gracias ¿quién tiene preguntas? ¿Nadie en línea? ¿tenemos preguntas en línea? ¿no? Angélica le toca primero pregunta si te vas eso no se vale no es que no es una pregunta es un comentario yo siempre es un tema que siempre me ha interesado mucho ¿no? saber como la historia del instituto desde la participación de las mujeres estoy 95% segura que en este instituto estuvo la primera mujer investigadora del subsistema de humanidades que fue Clementina Díaz y de Obando en 1946 y creo que es algo que bueno es un tema que quiero rescatar y creo que la labor bueno Juan es mucho más joven Tere también pero creo que las podemos decir como los tres grandes las tres grandes del instituto ¿no? por ser como las más antiguas la doctora Vargas Lugo Ida y la doctora de la fuente pues que son también pues un modelo muy importante ¿no? por ejemplo Clementina se quejaba ¿no? y esto lo sé por mi amigo Danilo ¿no? cuando llegó que la secretaria le hacía el feo porque decía no solamente los investigadores son hombres o sea ¿cómo que va a haber una mujer investigadora? no puede haber una mujer investigadora bueno finalmente terminaron de mejores amigas ¿no? pero creo que todas ellas también tuvieron que hacer como ese camino del que mencionaron Rita y Tere tuvieron que ese camino para que ahora nosotras pudiéramos estar ¿no? y sí me parece también como muy importante pues que tengamos ancestras ¿no? porque o sea uno puede imaginar así cuando tú vas a una clase ¿no? y entonces ves a tu maestra y dices ay yo quiero hacer lo que hace mi maestra ¿no? y si esa maestra tiene otra maestra o sea es como este caminito que no puede seguir o sea que nos podemos sentir si las herederas ¿no? que ellas lo abrieron y que sí creo que son como muy importante en ese sentido en que crearon diferentes modelos cada uno con su personalidad ¿no? personalidades las tres súper diferentes ¿no? las tres también en ámbitos súper diferentes las tres también referencias porque además es como muy curioso que estaba prehispánico colonial y moderno ¿no? o sea es como si se hubieran dividido entre las tres las áreas las áreas del instituto y creo que bueno que es un legado que sigue siendo importante para nosotros otra cosa que quisiera decir también es que también fue uno de los primeros institutos que tuvo mujeres directoras ¿no? o sea esto tiene que ver con lo que se acaba de mencionar anteriormente de que es más fácil romper el techo de cristal cuando no hay poder o sea cuando no hay un poder que le interese ¿no? a los hombres tener ahí entonces bueno claramente en la historia la historia del arte no era un coto que les interesara digamos mucho a los hombres y que a lo mejor por eso ¿no? pudimos también romperlo más rápidamente hay facultades hay institutos hay escuelas también donde no ha habido todavía una mujer directora nosotros lo rompimos hace muchísimas décadas ¿no? y además tenemos una paridad también de seis directores y seis directores gracias a mi comentario muy bien aplausos aplausos a ver por favor alguien más Luis soy breve para hacer tiempo generar opiniones de la mesa lo que demuestra ver la trayectoria de estas cinco fantásticas historiadoras del arte con agencia cultural es que la historia del arte se entendió como algo que desbordaba la universidad y que conectaba con esferas de lo público y una dimensión de lo social muy importante al verlo en retrospectiva y con todas las palabras que nos han compartido y que nos contagian de inspiración me temo un poco que la super especialización de la academia también nos ha ido alejando un poco de ese mundo que está allá afuera hasta cierto en cierto sentido y desde ahí viene un poco mi pregunta que puede ser provocación como en lo que decía Cristín había mucha emoción también de escucharla por lo que quizá las generaciones jóvenes están viendo en estos legados para salirnos de la universidad y volver a conectar con otra dimensión de lo público y de la pertinencia social de nuestro trabajo ¿cómo lo ven ustedes? porque también quizá abrieron brecha pero empezamos a desfilar por esos mismos caminos y no sé si nos fuimos concentrando más en el territorio de lo universitario ¿dónde está? o sea es decir estéticas debería tener un lugar más importante en la discusión de conservación de patrimonio definición de autoridades culturales una cosa de intelectual más público así un poco lo veo pero por ahí ustedes tienen una opinión distinta bueno pues yo creo si permites este el instituto en ese sentido no está tan activo como fue antes yo creo que tuvimos muchas reuniones donde había intervenciones de los distintos miembros del instituto sobre conservación y patrimonio se fundó un seminario se hicieron muchas cosas y en algún momento no sé cuál Luis Noel debe saber más este no había las mismas discusiones sobre qué pasaba con el patrimonio una de las importancias una gran importancia del instituto hasta cierto punto fue que se ocupaba de la conservación del patrimonio era una especie de cara pública muy importante no sé si está invisibilizado como se término de moda muy interesante o realmente hay una limitación en ese sentido actualmente la doctora Vargas Nugo yo me acuerdo todas las reuniones había de colegio había siempre un asunto de patrimonio los asuntos generales eran muchas veces sobre el patrimonio cuando tú dices la presencia pública bueno esa era una de las importancias yo creo que por ejemplo los proyectos del instituto proyecto de pintura mural este ha despertado el interés de los arqueólogos de mucha gente que de alguna manera el referente se vuelve un poco el instituto pero tú lo que dices es salir al campo ¿no? hacer más trabajo de campo bueno yo yo por eso quise enfatizar un poco lo de Ida porque en el momento que ella es emérita fue emérita muy joven y muy pronto tenía ansias de hacer otras cosas y tenía ansias de hacer de su práctica como excelente docente excelente crítica todas esas cosas una cosa que realmente rompiera con las paredes de la universidad entonces yo creo que mucha gente también trabajó en ese sentido claro que no puedes menospreciar lo que significa formar gente porque ese es nuestro trabajo formar alumnos formar gente dirigir tesis estar pendiente además de hacer nuestra investigación involucrarlos en la investigación creo que eso en sí no lo podemos dejar de lado o porque desapareceríamos de alguna manera ya yo voy a decir muy brevemente algo yo creo que el instituto antes tenía interlocutores afuera de la universidad y yo creo que esa interlocución se ha perdido y se ha perdido desde hace rato no nada más en estos últimos años que ha sido más grave todavía yo creo que antes el instituto generaba muchas actividades culturales y en cierto modo bueno sigue haciendo el coloquio de historia del arte el coloquio internacional de historia del arte el coloquio de conservación que tienen décadas de existir y que eso es algo bien importante que trae gente de fuera pero a mí me parece que algo que ha sufrido un enorme deterioro enorme deterioro son las instituciones públicas si nosotros lo vemos en el INA el INA perdón está a punto de desaparecer y Bellas Artes por lo tanto y qué queda pues queda la coordinación de difusión cultural por ejemplo que realiza una serie de actividades impresionantes que tiene museos que tiene televisión que tiene radio que tiene otras orquestas que tiene en fin una escuela de cine una escuela de teatro una escuela de danza y aquí estamos y aquí estamos participando con el MUAC y aquí estamos participando con la coordinación de difusión cultural y todo el tiempo estamos generando proyectos y trabajos que tienen que ver sí con nuestro instituto y con nuestra obligación central que es la educación porque además esto es algo que la doctora de la Fuente decía mucho o sea sí podemos hablar de cultura pero no podemos hablar de cultura sino hablamos de educación y algo fundamental en lo que nosotros colaboramos es justamente en la educación si me permiten estoy y no estoy de acuerdo contigo en un sentido coincido con Tere que uno de nuestros grandes problemas es la situación de precarización sobre todo del INVAL y de los museos del INVAL y no que no que sea y del INA también bueno en mi caso mi experiencia ha sido con el Museo Carrillo Gil y creo que he tenido una enorme acogida en el trabajo de intercambio con el Carrillo Gil y yo eso se lo rescato a las últimas tres directoras y particularmente a Tatiana Cuevas que todavía es directora del Carrillo Gil y hemos hecho proyectos que involucran a estudiantes y bueno en la medida en la que el INVAL se ve amarrado de manos para hacer las cosas pues eso ha decaído pero te recuerdo que tenemos colegas que están trabajando con otras instancias y que sí han participado y colaborado y hecho proyectos de gran impacto social el proyecto de Rian por ejemplo de Rian Lozano con la cárcel con las mujeres de la cárcel yo no dejo de catarear ese proyecto me parece fundamental y además es un proyecto interinstitucional que se empezó con el PUE que ahora es el CIE y creo que como eso tenemos los trabajos que hace Luis Noel para la defensa del patrimonio universitario y el trabajo que están haciendo otras colegas en la propia Natalia La Rosa en Oaxaca con todo el proyecto de despatriarcalizar el archivo y que tiene que ver con el acercamiento de Cristine estos otros acercamientos a los archivos de arte que creo que son lecturas que son que sí hay que fomentar entonces me parece agrega el proyecto de Elsa de rescate de los bienes muebles y de registro de los daños a las iglesias virreinales después del terremoto de 2017 o sea hay proyectos y hay acercamientos son aislados nuestros interlocutores oficiales cada vez son menos porque las instituciones oficiales están pasando por una sobre todo las culturales por una época patética muy problemática pero me parece que en enorme medida las y los colegas están siguiendo esa tradición del instituto de vinculación al exterior no se oye un poco siguiendo lo que dice Débora creo que hay dos factores por un lado es el factor de la historia y claro cuando vemos hacia atrás lo que hicieron hace 50 años lo vemos de otra manera pero si hoy en día nos fijamos lo que está haciendo por ejemplo el laboratorio de arte con algunas investigadoras tiene el mismo tamaño y estoy segura que dentro de 50 años van a decir wow lo que hacían en el laboratorio de arte del instituto era pionero porque es pionero porque el laboratorio de arte se me olvida ahorita el nombre largo el instituto es el líder del laboratorio de arte de todo el país entonces yo creo que sí estamos ahí y hacemos ese tipo de cosas pero no tenemos lo que dijo Ana esta distancia histórica por otro lado también hay que decirlo hay algo que nos amarra un poco y que se llama toda una serie de regulaciones de la coordinación de humanidades el PRI de el SNI y todo lo que tienes que cumplir que antes no existía y no tenían que cumplir y era mucho más fácil hacer algo con tasco o hacer algo en no sé dónde aunque no contara por ejemplo hay un caso muy muy reciente tuvimos Rita y yo pero estuvo mucha gente que fue este proyecto que lideró Renato creo que con Cecilia y creo que con Dafne sobre el muralismo el año pasado y todos escribimos para la gaceta no nos pagaron no sirve ni para medio punto de SNI PRIDE o lo que sea pero salió un libro que dice uno wow los murales en la ciudad universitaria y eso trascendió muchísimo entonces bueno pues hacemos esas cosas de vez en cuando no lo podemos hacer todo el tiempo porque entonces nos van a regañar de la coordinación o yo ya no pero algunos pueden perder su PRIDE pero este pero eso es lo que pasa pero yo estoy segura que dentro de 50 años verán lo que estábamos haciendo en el 2010 y van a decir eran geniales estas personas se lanzaban armaron no sé qué o no sé cuánto hoy en día claro estamos viendo los frutos de todo el enorme trabajo de Ida en Veracruz o de que todavía se continúa de Beatriz de la Fuente en pintura mural prehispánica pero yo 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 sí creo que que seguimos teniendo esa presencia exterior en parte coartada por lo que dije antes y en parte por lo que dice Débora fuera de de fomento cultural Banamex todos esos magníficos proyectos que se hacían con el MUNAL ya no se pueden hacer no hay dinero ya todo eso que se hacía que se hacía con el INA pues lo perdimos gracias que sonó la chicharra llevó la hora de salir a recreo les agradezco muchísimo su presencia toda la gente que nos ha estado siguiendo en línea igualmente y pues darles las gracias a las maestras por estar con nosotras y a todos ustedes por acompañarnos que tengan muy bonita tarde gracias 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 por ver el video.